¡Suscríbete al canal! Cuando ya no quede nada, cuando todo se acabe, no solo seré el agua men, también seré el aire, se partirán montañas, perecerán ciudades, saldremos de las casas solo pa' verlas arder, vendrán terremotos con epidemias nucleares provocadas por seres con menesteres materiales, ¿acaso no has despertado de tu lindo sueño? Más vale que despiertes y enfrentes este infierno, donde se talan árboles, explotan animales, vendrán extremidades, contaminan los mares, desaparece el patrimonio, muere flora y fauna, llegaron las enfermedades que no tienen cura, el agua escasea, la gente ya no se ayuda, trata de personas, oportunidad no hay una. Hay por todas partes desastres naturales, muere la humanidad por envidia y cáncer, por tener tanta maldad, se contamina el aire, por favor no dañes nada, nuestra tierra no lo grita, mejor toma conciencia, valora y respira, pueblo despierta, utiliza la razón, antes de que sea tarde y llegue nuestra extinción. Extinción, esto es cuando todo se acabe, buenas vibras, paz y respeto, mucha fortaleza y mucha salud ante estos tiempos fuertes que se vienen.